¡Lily! ¡No, no, no, no! Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferro Negro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo, pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora cómo lo vas a arreglar?